Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden disfrutar por última vez, por lo menos por ahora, a través de las redes sociales y también a través de la tele y la radio de Mogán. ¿Por qué por última vez? Porque este programa va a ser un programa de despedida, un programa de hasta luego, vamos a decir, un programa de fin de temporada del Salpique, después de unos meses toca descansar, llega el verano y toca pues bueno, dejar el Salpique un poco de lado para volver con ganas, si ustedes quieren, sobre todo próximamente. Así que en el programa de hoy vamos a dedicarlo pues a hacer un repaso, vamos a estar solo, de tú a tú, yo voy a estar hablando con ustedes, vamos a hacer un repaso por los momentos más interesantes de esta temporada, por todos los invitados que hemos tenido y también por tomas falsas y algunos momentos curiosos. Así que quédense con nosotros para disfrutar del último programa de la primera temporada del Salpique. Pues sí, ya se cierra el chiringuito del Salpique, por lo menos por verano, toca descansar un poquito el formato y como les decía, si ustedes quieren volveremos en la temporada que viene y en este programa me encuentro aquí solito charlando con ustedes de tú a tú para hacer un poco un repaso de toda esta temporada. Una temporada que empezaba el pasado 15 de febrero a las nueve y media de la noche, como siempre los miércoles. Ese primer programa era con Daniel Alemán, hablábamos de maricas rurales, de cómo era ser gay en el campo. Han pasado 21 invitados por aquí, son 22 programas con este, pero han pasado 21 invitados totalmente variados de diferentes ámbitos y hemos hablado de todo un poco, pero me gustaría ahora recuperar ese primer momento de estreno del Salpique. Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast original de Radio Televisión Mogán, en el que les hablamos un poquito de todo. En el tema de hoy que vamos a tratar es maricas rurales y cómo el entorno LGTB tiene presencia en el campo, algo que a mí me toca de cerca porque yo me he criado durante toda mi vida en Mogán, prácticamente 21 años de los 25 que tengo y los años que estudié fuera de Mogán fue cuando más o menos me desarrollé personalmente, pero sí es verdad que vivir en el campo tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Como pudieron ver, así dábamos comienzo al Salpique, mucho ha pasado desde febrero hasta este mes de julio en el que nos encontramos, tanto ha pasado que incluso he cambiado físicamente y precisamente hemos hecho un vídeo picadito de todas las intros que hemos grabado para el Salpique, en él podrán ver también todo ese cambio físico que he tenido durante esta temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden seguir a través de la tele, de la radio y también nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Evox y también Youtube. Cada miércoles a las 9 y media en el día de hoy vamos a tratar un tema inherente en la historia de la humanidad y también en el reino animal incluso. Por ejemplo, muchas veces me ha rondado la cabeza la idea, algo controversial. A mí me encantan estos temas. Vamos a tener un invitado que conoce mucho de este aspecto. Ha estado pues con nosotros durante décadas, siglos, en un programa que hemos titulado... Esa fue mi experiencia. Otra curiosidad que pudieron ver en el vídeo, además del cambio de pelo, también ha sido el cambio de camisas, que no he repetido ni una, que coste. Y bueno, pasamos ahora a hablarles un poco de todos los invitados que hemos tenido durante esta temporada. Hemos hablado de diferentes temáticas y una de ellas ha sido la temática social. Hemos ahondado mucho sobre el tema del colectivo LGTB, de las luchas que tiene con Daniel, por ejemplo, Daniel Alemán en ese primer programa, también con Eduardo Manzano o con Emma Colau. Hemos hablado pues de cómo está el colectivo trans, también del aumento de las agresiones y sobre todo hemos hecho hincapié en la concienciación social sobre el colectivo LGTB. Nosotros no nos hemos puesto la palabra maricas, que en sí es peyorativo, que marca, que... Yo que sé, tiene muchas connotaciones negativas, pero nosotros queremos quitárselas. En su momento, en la época de Franco, cuando te decían marica, lo decían de una forma negativa y te podían marcar socialmente. Pero hoy en día, hasta nosotros mismos en una conversación nos ponemos chacho, marica, quítate de aquí y tal. Entonces hay que darle normalidad y nosotros mismos tenemos que quitarle esa negatividad a esa palabra. Pero también, porque muchas veces esto me parece muy curioso este tema, porque muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué no te puedo decir maricón si entre ustedes se lo dicen? A ver, yo tengo dos opiniones al respecto. O sea, la gente, o sea, nos lo decimos entre nosotros porque hay confianza y la palabra maricón no tiene por qué ser negativa, pero aquí el problema es la intencionalidad, cómo se diga. Entonces, a mí me da igual si me dices maricón, no siendo una persona maricón, porque hay confianza, pero si lo haces realmente, si confianza y de manera ofensiva, ahí es donde está el problema. Está claro. Lo que pasa que ya es según cómo tú te lo tomes. Te lo digo yo, por ejemplo, a mí me han dicho, como tú acabas de decir, cuando yo salí, pues lo típico, mariquita, maricón, muchas veces. Entonces, de tanto que lo oyes, al final le quitas el problema a la palabra. Ya me lo puedes decir de la forma más positiva, más negativa o intermedia, que a mí no me estás diciendo nada, ni me estás describiendo, ni me estás diciendo quién soy, ni no. Porque ante todo soy persona. Empecemos por ahí. Y luego tengo una serie de valores que no van con esa palabra. No me estás describiendo. Entonces, nosotros mismos tenemos que quitarle la negatividad. Tenemos que hacerlo natural, sin violencia, sin agresiones, sin... Porque te voy a pegar, no, no hace falta. Es darle normalidad. Yo, por ejemplo, a mí lo que me salía cuando me decían esa palabra era, me voy. Pero en el propio ambiente laboral se vive bullying o homofobia, ¿no? Sí. Desgraciadamente se vive y se palpa y es muy trágico. ¿Me entiendes? Pero muy trágico. Y se hace. Ocurre. ¿Sabes de... conoces algún caso de este tipo? Mira, yo no lo he dicho nunca. Vale. Y yo conozco un caso bastante cercano. El caso... El caso furio. Yo sufrí... Yo sufrí supuestamente... Sufrí unos insultos, supuestamente. Supuestamente lo denuncié ante la empresa. Supuestamente... Es que nunca he hablado de ello. Vale. Supuestamente hubo ataque homofóbico por yo denunciarlo. Perdón. Acoso, supuestamente. Lo pasé mal. Me activaron el protocolo de acoso y el protocolo de homofobia que me activó el médico de cabecera. Supuestamente. Y se pasa mal. Yo me acuerdo que muchas veces mi marido veía los casos de homofobia y demás. Y por la tele... Son... Son unos que otros locos. Son tal. Pero cuando los sufres en tus carnes es bastante duro. Es decir, es la primera vez que hablo de ellos públicamente. Yo creo que no lo ha hablado. Es decir, es una cosa que te quedas con ellos. ¿Entiendes? Y se pasa mal. Se pasa muy mal. ¿Por qué no lo has hablado anteriormente? ¿Por qué no has tenido la respuesta? No te atreves. Llega un momento que te destrozan tanto psicológicamente. Es decir, el protocolo... El protocolo sobre acoso, como el protocolo sobre homofobia, pero más bien está orientado sobre el acoso. El protocolo es un protocolo que se activa y baja. Tienes que ir cada mes... Perdona, pero me cuesta un poquito hablar del tema. No te preocupes. Cada mes tienes que ir a un psiquiatra y que alguien sería un psicólogo. Es tanto, tanto daño que te hace que te cuestiona hasta tu propia sexualidad. Es tanto que puedes llegar a decir... ¿Te sientes culpable esto de Sergué? O piensas... Y después encima la culpa. El sentirse el que... Tú te sientes como... El culpable soy yo porque se ha armado toda esta pelotera. El culpable soy yo porque... Perdona, pero... No, no te preocupes. Me imagino que es algo duro porque al final te enfrentas ante una nueva situación, encima en un entorno que no piensas que nunca te va a ocurrir algo de este tipo. Y encima pues es muy fácil que te hagan sentir culpable por cosas que no tienes que... Se te vienen cosas al pensamiento, Eduardo, que... Ya... Bestiales. ¿Entiendes? ¿Cómo pueden destruir a una persona tan psicológica? ¿Cómo supuestamente pueden destruir a una persona? Claro. Psicológicamente. ¿Entiendes? Pero fue una experiencia bastante mal. Horrible. Y hasta ahí, como dice la otra parte, puedo hablar, está judicializado. Por eso dice supuestamente, hay que recalcarlo porque... Es que encima... La gracia de todo, que esto no tiene gracia maldita, sino la gracia del monte que tengo que estar supuesta, 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 supuesta... Es que lo pasé yo. Claro. Lo malviví yo. Y tengo que decir supuestamente, porque si no, a la salida de este programa, ¿me entiendes? Me veo... Yo ingresando a los saltos negros, que es lo que me faltaba ya. No, ya. ¿Entiendes? Y es una rara impotencia. Después, ahora ya lo puedo hablar. Yo, parece que me quita cinco kilos encima. Pero ahora lo puedo hablar. Es la primera vez que lo abro en público. Lo he comentado porque encima lo comento. Está aísla como persona. Y lo que sí les pido, por favor, por favor, por favor, denuncie. Que lo pasamos mal, sí, pero se tiene que hacer justicia. Denuncie, denuncie, denuncie y denuncie. Hay que modificar la forma en que registramos los cuerpos. Pues estamos registrando cuerpos, esto se ha dicho de paso. A los que le ponemos un nombre, unos apellidos, pero eso es cultural. Lo estamos registrando cuerpos con una carta. Entonces, lo que siempre he propuesto es que se registre el sexo de esa persona, que no el género, y que el género sea una cuestión que se pueda registrar más tarde. Y que no se confunda una cosa con la otra en los registros. La gente habla normalmente de, si me ven por la calle y dicen, no, es que yo tengo que decirse que eres un hombre. Porque, claro, tú tienes penes. Tú presumes que yo tengo penes. Claro. Y esas corporalidades que son como muy no binarias, ¿no? Que no percibes mucho su género por la lectura corporal. Tú que vas ahí diciendo a la calle, ábrete la bragueta, ve que eres. Claro. Yo no rechazo mi cuerpo. Yo lo que rechazaba es la forma de identificarme, de que la gente del mundo se exprese para conmigo. Entonces, mi identidad y por mis vivencias personales se afianzaba mucho más en ese punto, ¿no? Entonces, no te voy a negar que en su momento yo no pensé en hormonarme. Claro que pensé en hormonarme y claro que pensé, también pensé, coño, metro noventa, ancha como un armario, un cuarenta y cinco de pie, vete a hormonarte y cari, búscate la vida y sin pelo, venga, pero ahí de escándalo, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, es que yo no estoy dispuesta a pasar bajo ningún concepto por un tratamiento hormonal de por vida. Que es bastante duro, hay que decirlo. Porque al final te cambia. Y ¿cuántos casos están viendo de gentes que empiezan este procedimiento y luego a lo largo de los años se arrepienten o quieren revertirlo? Y todo lo que supone también. Claro, pero porque el mundo, es decir, la mayoría de las personas trans lo que intentamos es tener una vida más sencilla, ¿vale? Eso no es conformismo, es supervivencia. Si intentamos tener una vida más sencilla, porque ya nos levantamos y ya tenemos que justificar nuestra vivencia. Dejamos el bloque de lo social y pasamos al bloque cultural, porque es el que más invitados hemos tenido durante toda esta temporada. Hemos tenido a una fotógrafa de fotografía boudoir, también a una escritora que nos hablaba de cómo fue su vida en Gugu. Y también hemos tenido a cantantes y bailarines, incluso a una pintora. Con todos ellos hemos hablado de lo importante que es la cultura para la sociedad, de cómo fueron sus comienzos en este ámbito. Y también hemos hablado de lo que significa para ellos como forma de expresión de sus emociones. Cuando yo era una adolescente, eché un pulso con mi padre porque quería estudiar imagen y sonido. Entonces, imagen y sonido solo estaba televisión española en Canarias, o tenías padrino y no entraba. Entonces, mi padre, como señor coherente, que lo que defendía era un futuro estable, tú estudia algo que tenga salida, hija mía, no me lo permitió. Echamos ahí un pulsillo, pero no me lo permitió y terminé estudiando administrativo como mis hermanas. Cuando me despidieron, yo era una mujer feliz y nadie lo entendía, pero era el momento hace 10 años para reinventarlo. Hace poquito realmente, ¿no? Sí, sí, me reinventé mayor. La gente dice, no, después de los 30 no te reinventes. Sí, sí, sí. Yo me reinventé con 38, 39 años. ¿Y empezaste a estudiar fotografía en ese momento? Empecé de cero. Yo fui una auténtica descerebrada, ¿vale? Lo tengo que decir así. No sabía tomar una foto en manual. Vale. Me apasionaba la fotografía, hacía muchas fotos, pero todo en automático. Vale. Pero a mí me apasionaba descerebrada auténtica. Pasé de cero a cien. Tenía dos años de paro. No pedía el pago único, sino estaba el paro mientras me iba formando. Y con la liquidación empecé a ir a Formación Península, Barcelona. Aquí me hice todos los cursos habidos y por haber a los que pude acceder. ¿Qué es la fotografía boudoir? Vale, la fotografía boudoir. Boudoir viene del francés. Significa tocador. Un tocador donde las señoras de la alta sociedad tenían ese espacio para tener conversaciones privadas, ponerse guapas, cultivar el arte y demás. Entonces, yo utilicé esa palabra boudoir, no fotografía sensual, sino boudoir porque yo tengo una conversación íntima con mis clientes, tanto pueden verse las fotografías como pueden ser para ti privadas, donde durante esa conversación en el estudio, antes tú te has despojado de muchos miedos porque hacerte una fotografía sensual. ¿Quién no tiene ese lado que no le gusta? ¿Quién no quiere ocultar una lorza, un montoncito, una estría? Un que mis muslos ya no son como eran. Entonces, te despojas de los miedos antes de llegar. Además, yo insisto mucho en lo que te vayas a poner, mírate en el espejo y hazme una foto, mándamela, porque así, yo viendo tu look, sé que te voy a proponer. Realmente no necesito ver los looks para saber que le voy a proponer, pero es un trabajo previo que hacen de, me lo veo, voy a ser capaz de llegar al plató de Asidalia, al estudio y ponerme esta lencería o este castán y hacerme las fotos. De hecho, yo no me califico nunca como actor. Eso lo dicen mis compañeros. Yo no me califico nunca como actor. Soy un intérprete ocasional. ¿Entiendes? Que de repente tiene textos y hace cositas, pero no me calificaría ahí. Yo de toda la vida he sido un músico que hace más cosas. ¿Pero te sientes cómodo en este rol? Sí. ¿Te gusta interpretar? Entre otras cosas porque es muy parecido a la ópera. ¿Qué es la diferencia? Además de que la ópera es toda cantada, absolutamente toda, los ritmos son diferentes. Entonces, me es más fácil entender la ópera, a mí era más fácil entender la ópera porque los ritmos están todos ya escritos. Aunque incluso en la parte de recitativo, ¿no? Que es la parte donde realmente sucede la acción de la obra, del teatro en sí, que sí está escrita, las notas están escritas, están entonadas. Hay diferentes tipos de recitativo que te llevan a una manera de acción, a otra manera de acción diferente. Pero que tú le das un poco la continuidad, pero tiene su marca. Con el teatro eso no pasa. Claro. Es todo mucho más orgánico. Realmente estoy vinculada al arte desde que nací, prácticamente. Mi madre me puso un lienzo, un pincel y una pintura en la mano. Y desde ahí siempre es una cosa que lo he tenido dentro. Y bueno, y ahora desde hace como casi unos diez años para acá, pues estoy intentando un poco pues tirar por esa rama porque es como la parte esa, ¿no? Es como una parte como más emocional tuya, ¿no? Como por un lado está el trabajo social, por otro lado está como ese tema como más espiritual, que es como el arte. Y por ahí he ido. ¿A qué edad tu madre te dio el primer lienzo? Bueno, pues a los siete años. Yo tengo el primer lienzo desde los siete años. Todavía está en mi casa y... Si te iba así, ¿recuerdas cuál fue el primer dibujo que hiciste? Yo creo que era lo típico, como un jarrón así con flores. ¿Y cómo te salió? Pues mira, así bien la típica pintura, así como de niño, de niña pequeña. Pero, pero bien, ¿no? O sea, lo importante es como que lo experimenté y como que desde ahí como que se... El gusanillo, ¿no? Me dio como el gusanillo ese. Yo creo que parte de mi vida se la debo al carnaval. Porque, en cierto modo, hay varias facetas, pero donde más se me relaciona y donde más se me conoce, o donde más seguidores puedo tener, es por el ámbito de carnaval. Yo recuerdo que cuando era pequeño vivíamos en el piso siete y debajo vivían mis abuelas en el número seis. Y yo todos los fines de semana, que era cuando cuadraba la gala de la reina o del drag, pues me iba a ver la gala. Y la grababa y la veía y la veía y la veía. Yo creo que eso siempre está ligado a eso. Pero es verdad que últimamente, en el 2017, que fue cuando me presenté por primera vez y obtuve el primer premio de maquillaje corporal en la ciudad de Telde, dije, vale, ¿pasó algo? O sea, es la primera vez que te presentas y coges premio que esto hay que exprimirlo. O sea, cuando algo funciona, hay que exprimirlo. Y así fue en el 2017. Me presenté, obtuve el primer premio y dije, bueno, ya el año que viene tengo que ir a Las Palmas. Claro, porque ves en Las Palmas como si fuese el Olimpo del carnaval. Y me presenté y quedé tercero. Y dije, pues mira, ni tan mal, ni tan mal. Y así diseño drag, diseño de comparsa. Y claro, ya sales del carnaval. Como te decía, gracias al carnaval, pues ya te conocen las obras de teatro. Ya te conocen las producciones. Ya te conocen, pues, mucha gente. Entonces, creo que Nauzet Afonso, en cierto modo, es 96% carnaval. El Zuli, bueno, yo me vine muy jovencito para acá, para Europa. Voy a decir Europa porque... Europa. Empecé por Alemania, por la Finarmónica de Munich desde los 16 años. 16, 17 años. Me vine hacia acá yo solito, en una gira. Y el Zuli, este pequeño que empezó en Cuba, con televisión, haciendo teatro, haciendo música, haciendo en contra de mi padre, mi padre en contra mía. Mi madre apoyándome por detrás. Mi madre me buscaba las audiciones, todas esas cosas. Bueno, llegué a ser Bailatín de Tropicana de Cuba. Vale. Durante... Desde el 2002, 2002 hasta el 2004. ¿Cómo te decidiste a venir a Europa? Mira, eso es otra anécdota que... Dios, nunca había contado esto. Yo me pasé mucho trabajo para salir de Cuba. Vale. Muchísimo. En el primer viaje me dijeron que no. Porque era muy negro. Guau. Ahí hay racismo, eh. ¿En Cuba? En Cuba hay racismo, sí. Vale. Me dijeron que era muy negro. La segunda vez porque era... No querían gay. Vale. Ese es otro punto que... Pero no lo entiendo. ¿Esto era cuando ibas al aeropuerto o cuando ibas a...? No, no, no. En las compañías. Las compañías de baile sí que me iban, claro. Entonces metían a otros, me sustituían. Siempre me metían un cuento. Me decían otra cosa. Y después llegaba la verdad, ¿no? Es porque me habían sacado de la... Aun siendo buen bailarín. Porque mi padre siempre me exigió que fuese buen bailarín. A mí desde chiquitita, desde que tengo uso de razón, me encanta, pues, el baile. Todos los estilos. En especial siempre me ha gustado, eh... Concretamente, pues, las danzas urbanas. Uh-huh. Que... Ahora te cuento un poco de ello. Y después me empezó a gustar lo que es el ballet clásico, el contemporáneo y demás. Pero... Para ir a lo que íbamos. Eh... Desde los tres añitos o así, yo le dije a mis padres que quería apuntarme a baile, a baile, a baile. ¿Qué pasa? Que mi padre no estaba muy de acuerdo. Porque mi padre tiene un pensamiento de... Eh... La niña tiene que saberse defender. En el sentido de que el deporte que a él le gustaba, que era el karate, taekwondo, boxeo y demás. Las artes marciales en general. Pues, yo tenía que estar ahí. Entonces, a los tres añitos me apuntaron a ninjitsu. Wow. Estuve desde los tres añitos, no sé hasta qué edad exactamente. Pero, vamos, que toqué todas las ramas de las artes marciales. Hasta que a los once, yo ya me puse en mi sitio y dije, mira, no, porque es que no me gustaba. Yo iba a las clases y decía, era bueno porque no te voy a mentir también del entrenamiento que le daba. Y porque yo en todos los deportes le pongo mucho empeño. Pero, no es lo que quería. Yo quería baile. Lo que me ha dado el baile es... Es lo típico, evadirte de todo y demás. Pero, no sabría... Es que me da todo. Vale. Todo. Yo, un día sin bailar, es un día para mí que no he vivido. Wow. Exactamente. No he vivido. A mí me quitan el baile y es como si le quitasen una madre a su hijo, pues igual. Yo lo considero... Parece un poco cursi, pero es la verdad. El amor de mi vida... Yo, por ejemplo, no sé lo que es enamorarse porque nunca me he enamorado. Pero siento que ese sentimiento lo tengo con el baile. Y un día iba caminando y dije... Es verdad que la gente en Venezuela piensa que en toda España la gente habla... Joder, macho. Es que, tío, de verdad, tío. ¿Sabes? Y yo dije, pero es que aquí no se habla aquí. Así, ¿sabes? Aquí se dice, chacho, que fue mi niño. ¿Cómo estás? No sé qué, ¿sabes? Se habla muy diferente. Y dije, pues le hago contenta y todo. ¿Qué tal? Me costó bastante el tema del hate porque cuando empecé a recibir mucho hate fue en el tema del hablar canario. Ya. ¿Te habías hecho algún monólogo ya? O aunque sea pequeño o algo. No, no, no. De momento no. No, pero porque no me siento preparado, ¿sabes? Quizás el día que diga, pues mira, este va a ser el día y lo escriba, vale. No sé nada, tú improvisas y seguramente sales algo bien, pero no me siento del todo preparado, ¿sabes? Quizás es una inseguridad el tema de presentarme a un monólogo, pero eso se va trabajando con el tiempo, ¿sabes? Así como hemos trabajado también el tema de los hate, pues seguramente eso también se irá trabajando. Yo tuve una infancia bastante distinta, poco convencional, digamos, ya que me crié en el barranco de Gugui desde los 0 hasta los 16 años y sí es un entorno paradisíaco y la verdad que me siento súper afortunada de haber tenido esa experiencia de crecer en el barranco. A mí desde pequeña siempre me había gustado escribir, entonces yo creo que el libro se me ocurrió escribirlo cuando empecé a tener un poco más de madurez, porque al principio cuando era más joven, adolescente, yo no contaba a todo el mundo donde me había criado, porque, no sé, sabes que en esas edades pues tenemos un poco de miedo que nos juzguen o que nos critiquen y en ese sentido pues filtraba un poco quién le contaba a quién no. Sin embargo, con la madurez pues ya me fui sentiendo cada vez más orgullosa de donde me había criado y verlo como realmente un privilegio haber crecido donde crecí. Y me empezaron las ganas de contarlo porque cuando la gente me preguntaba, veía que no era, no preguntaban con malicia ni por juzgar ni nada, sino por curiosidad. Y bueno, me gustaba ver ese brillo en los ojos de la curiosidad de la gente y a partir de ahí pues empezó la idea. Luego también, así como anécdota, cuando pasan los senderistas por el barranco, que la casa de mis padres está justo al pie del camino, pues suelen hacer muchas preguntas del tipo, cómo viven aquí y cómo van al médico, si se ponen malo y dónde van a comprar. Pues las preguntas que le surgiría a cualquier persona que vea una casa ahí en medio de un barranco donde no hay nada más, no hay carretera, no hay más casas, pues en el libro contesto un poco a todas esas preguntas que la gente suele hacer, que siempre suelen ser las mismas. Uno de los ámbitos de entrevista que más he disfrutado es el del ser humano, hablar de psicología, hablar de sentimientos, hemos tenido a todo tipo de invitados en este aspecto. Hemos hablado de sexología, de cómo es el cuerpo humano y cómo nos desarrollamos con otras personas, también de sentimientos, hemos hablado incluso de astrología. Me han hecho una carta astral y la hemos destripado aquí en directo en el programa y también de formas de terapia alternativa. Sobre todo en la infancia es donde empieza a forjarse quién es uno mismo a través de nuestras experiencias, del diálogo que han tenido con nosotros, de lo que para nosotros es verdad, de esos pensamientos, sensaciones, emociones que van dirigidas hacia nuestro ser, a nuestro carácter, rasgos de nuestro cuerpo, que a la larga van a crear nuestra personalidad y esa personalidad está formada obviamente por cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, que va a determinar nuestra realidad personal. Nuestra realidad personal va a crear experiencias que nos va a convertir en seres habilidosos o con problemas a la hora de relacionarnos, de crear esas relaciones interpersonales. Muchas veces vivimos en un escaparate, de mostrarnos en base a aquello que nos dicen que somos o que deberíamos ser, de tratar de encajar con lo que la sociedad ahora mismo demanda y hay pocas preguntas hacia nosotros mismos de verdaderamente quiénes somos. Ese concepto de decir qué valor tengo para mí, qué respeto tengo hacia mí, qué es importante para mí para luego poder conectar con otros, porque si yo desconozco verdaderamente qué es importante para mí, voy a mantener relaciones o voy a permitir cosas que en el fondo me destruyan. Muchas veces vamos creando relaciones a lo loco, o sea, tratando de satisfacernos en ciertos aspectos que podríamos darnos nosotros mismos, pero es más fácil obtenerlo de fuera, de que te digan qué bonita estás o de que compartan contigo, de no ser autosuficiente, de tener siempre eso a tu alrededor que te va adornando, que te va acompañando en determinados momentos. ¿Por qué somos tan masoquistas? Yo creo que esa es la estima que te tienes a ti mismo. Muchas veces, a mí también me ha pasado, he sido de la que los prefería malos, hasta que llegas a un punto que dices tú, los malos ya no sé, yo quiero paz y calma. Cuando creo que alcanzas un grado de madurez, lo quieres fácil, lo quieres sencillo, lo quieres de una manera constructiva, algo que nutra. Esa picardía se puede obtener con una persona buena, también sabiendo cuáles son sus valores. O sea, yo siento que muchas veces esa persona que trata de agradar constantemente es una persona desequilibrada, es una persona que está tratando de alardear o tratando de adornarte un panorama que no es real. Para mí, o sea, el ser celoso, el ser envidioso, todas las emociones, todas, todas, son necesarias, todas, y son naturales del ser humano. Pues es utilizar la herramienta de la carta astral, que es como una radiografía del alma, suena un poco frimbombante, pero es una foto tremenda de los patrones, los condicionamientos, lo que nos condiciona a que se podría decir que es el destino. Si a mí me condiciona una actitud, una actuación, pues lógicamente la voy a repetir. Y entonces eso tiene la consecuencia de que me afecten y me pasen cosas que se parecen siempre a lo mismo. Entonces realmente el psicoastrólogo utiliza el conocimiento de la psicología para ver la influencia de la infancia, los padres y cómo transmutar y cambiar o poder mejorar esas pautas que se repiten. El dolor es una de las herramientas que tiene la vida para abrirte en canal, para romper tu estructura de seguridad o tu zona de confort. Antes de venir aquí al programa, te pedí que, bueno, hablamos de que hiciéramos una carta astral, en este caso la mía, para ponerla de ejemplo, para que la gente entendiera un poquito qué es una carta astral. Nos las has pasado, no sé si la puede pinchar por ahí Gracián, exacto, mírala por ahí. Por ahí están los resultados de mi carta astral en sí. Aminda, terapeuta holística. ¿Qué es terapeuta holística para la gente que no lo sepa? Bueno, los que trabajamos de forma holística entendemos el ser humano como en todo. Es decir, con el cuerpo, con las emociones, con la parte mental, la parte espiritual, la parte energética. ¿Qué es terapeuta? Porque, bueno, creemos que todo está conectado. Cerramos los ojos y miramos hacia abajo, aun con los ojos cerrados. Vale. Y simplemente quedamos en una postura de observación, escuchando al cuerpo. Si realmente estamos ahí, presente con el cuerpo, siempre hay algo que va a llamar nuestra atención. Ya sea un dolor, una tensión, una emoción que puede ser tristeza o algo así, cualquier cosa. Pero el cuerpo siempre va a mostrar primero aquello que necesita solucionar primero. Vamos a hablar de un dolor físico. ¿Me duele la rodilla? Sí. No le hagas caso. Si no le haces caso, desaparece el dolor. Quizás es todo lo contrario. No, es cierto. ¿Sí? Porque el cuerpo nos hace caso. Vale. Ahora, ¿queremos sanarlo? Pues tenemos que decirle sí al dolor. ¿Algún tipo de experiencia que hayas tenido que te haya marcado con clientes, con quien sea que tú digas? Un día, por ejemplo, tuve un cliente que quiso hacer una regresión. Lo que sí que se tiene en la regresión son imágenes del subconsciente. Vale. Que eso puede tener diversas procedencias. Pueden tener, pues, que ver con traumas infantiles o de adulto o lo que sea, tipo traumáticos. Pueden ser experiencias de vidas pasadas. Vale. Y pueden ser simplemente contenido simbólico que nos da una información concreta. Vale. Como si fuera un sueño, pero un sueño consciente. Vale. Entonces, realmente no podemos saber, porque el subconsciente nos va a mostrar lo que el individuo tiene que ver. Y este ser está encarnado aquí, en dos cuerpos. Primero, en el cuerpo del alma, que es el que lleva todas las experiencias de vidas pasadas y de estas vidas grabado en este programa. Es un programa. Es un programa. Y luego está el cuerpo. Y este alma y este ser están encarnados en este cuerpo. Y este cuerpo, pues, es el de ahora. Vale. O sea, que digamos que crees en la reencarnación, por así decirlo. Yo lo escribo en el libro. Allí yo me he convencido de las vidas pasadas con un cliente en la camilla. Que estaba quieto, tranquilo, haciendo toda una regresión bastante intensa, pero no se movía para nada. Y cuando llegó el momento de revivir una muerte por fusilamiento, él había estado con temas del Tercer Reich, ¿vale? Y de repente, se cuadró en un Heidel Hitler, pero perfecto, así. ¡Chao! Que pasó rozando por mi cara y yo casi me muero de susto. ¿En serio? Y yo pensé que esto... No. No es normal. Eso no lo podía ver. Claro. Ni ensayándolo mucho, ¿sabes? Es imposible. Vale. Bueno, yo creo que siempre he tenido inquietud por la sexualidad. Yo creo que esto viene también de cómo me criaron. Me criaron bastante libre en cuanto a conocimientos de mi cuerpo y de mi sexualidad. Eso se lo debo a mi madre y a mi padre. Y como nunca he tenido esos tabús grandes que a día de hoy siguen existiendo, ¿vale? En los hogares, sobre todo. Pues esa curiosidad, esa curiosidad... Y bueno, creo que voy a empezar a estudiar la sexología humana, ¿no? La sexualidad humana. Quitarnos ese rol que tenemos o esa percepción que tenemos de que cuando vamos a un chef shop parece que no queremos que nos vea nadie. Verdad, frío, como tímido, ¿no? Sí, y que vamos así escondidos. Sí. Hemos avanzado un poquito, pero la educación sexual que hay hoy en día en los centros escolares, la mayoría es... Vamos a hablar de anticonceptivos, embarazos no deseados... Enfermedades... Poquito más. Siempre desde la parte... O desde una visión negativa. Negativa, ¿verdad? Y no positiva. Y el sexo es algo positivo, que es placentero, que es gozoso, ¿no? Porque vamos a hablar de lo negativo si al contrario. Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos todavía que mejorar, ¿vale? Hablar del placer, que no se habla del placer. Y hablar de la conexión con tu cuerpo, ¿vale? Sí, ¿por qué no? De las prácticas. Yo estudié en un colegio de monjas, ¿vale? Y, claro, ellas te decían, ¿masturbarse es pecado que te quedas ciega? Y yo, claro. Decía, ay, Dios mío, me voy a quedar ciega. Seguro. Que los niños están consumiendo porno cada vez más, una edad más temprana, sobre los ocho años. Exactamente. Y la mayoría que consume son los hombres. Y lo de los niños me sorprendió mucho, ¿con ocho años empiezan a consumir porno? A ver, no consumen. Es decir, no son consumidores de pornografía, pero sí buscan información en la pornografía, ¿vale? Y ese es el problema. El problema es que ellos no tienen un modelo sano, un modelo educativo, un referente sano. Y, claro, como no lo tienen ni en casa, y tampoco lo tienen, porque en casa no hablamos de sexo, y tampoco lo tienen en los centros escolares, pero ellos tienen esas curiosidades. Las curiosidades las vamos a tener siempre. ¿Dónde la buscan? En internet. Exactamente. Yo creo que la pornografía no es mala en sí, ¿vale? Es una herramienta de excitación, pero en una edad adulta, cuando ya tú tienes un conocimiento sobre tu sexualidad, y la has trabajado, la has disfrutado, entonces como herramienta de excitación, pues está ahí, ¿vale? Como puede ser la literatura erótica. Ahora, en nuestros niños y nuestras niñas, pues no, no es positiva, porque va a tener un impacto, y ese impacto va a ser negativo. Lo primero es porque cuando pensamos en la palabra sexo, lo primero que pensamos es en el coito, en la penetración. Exacto. O sea, sexo va implícito coito, y la sexualidad es mucho más amplia, ¿vale? De hecho, la penetración o el coito es una práctica más, ¿vale? Hay quienes ni siquiera disfrutan con esa práctica. Pero fíjate que yo creo que lo principal es hablar de nuestros genitales como, primero, nuestro cuerpo, ¿vale? Y darle naturalidad a nuestros genitales y a nuestro cuerpo entero, a la conexión. Muchas veces a nuestros hijos, cuando los cogemos masturbándose, eso no se hace, eso está mal, no. Eso se hace, pero se hace en la intimidad, y que lo disfrutes. Crecen sabiendo que, uy, le llama colita, no le llama pene, por algo será, ¿vale? Entonces, ya ahí es nuestra primera resistencia. Entonces, claro, vamos naciendo y creciendo con esas resistencias y ese miedo al cuerpo, a lo corporal, al sexo, a los genitales, a todo lo que tenga que ver con la sexualidad en general, es un tema complicado. Bueno, el primer perjuicio es que, como eres sexóloga, tienes mucho sexo. Exacto, también. Es lo primero, y quizás a lo mejor no sea así. Y además volvemos a pensar que el sexo es coito. Total. Vale. O tu pareja tiene que estar contenta, o contento. Tal cual. La piel es el órgano sexual más extenso que tiene el ser humano, ¿vale? Y no lo utilizamos nada. Siempre lo centramos a la penetración. Un juguete no implica que te vayas a ser adicta, ¿vale? A lo que te harías adicta es a lo que te hace sentir. Claro, sí. Vale. Entonces, habría que indagar, ¿vale? Pero el juguete nunca va a ser un sustituto de una persona, de un ser humano. Eso es inviable, es imposible. Un juguete no da amor, no da caricias, ¿vale? Da orgasmos. Y los orgasmos son maravillosos. Pero también los puedes conseguir el autotoque, ¿no? O la masturbación sin ningún juguete. Es verdad que los juguetes han hecho su gran labor, sobre todo el Satisfyer en sí, que es como se descubrió que la mujer tenía clítoris. El hombre no tiene por qué ser activo siempre. Es que hay como una idea en eso. Yo siempre lo pienso. Hay muchos hombres heterosexuales pasivos que les gustan también recibir penetración. Y les gustan las mujeres y no por ellos son gays o bisexuales. Tenemos la mala idea de pensar que las prácticas tienen orientación. Y no. O sea, los hombres tienen evidentemente el punto P, hay quienes los desarrollan y descubren que tienen placer y hay quienes no. Bueno, y es totalmente válido. Pero sí, ellos tienen una resistencia a pensar, bueno, me gusta el sexo anal, pues puede ser por mi orientación. Exacto. No, no, evidentemente. Y además hay hombres que disfrutan muchísimo y son heterosexuales. Y mujeres que disfrutan de esa práctica con sus parejas y son heterosexuales. Como pueden ver, durante este programa les estamos mostrando fragmentos de las entrevistas que hemos tenido durante toda esta temporada a los diferentes invitados. Recomendarles que si quieren ver las entrevistas enteras pueden seguirlas a través de YouTube y Facebook. Están todas colgadas y pueden disfrutar de ellas. Hay un bloque en el que vamos a hablar a continuación y le vamos a mostrar los vídeos que es el bloque variado. En él podemos ver la charla que tuvimos con Amor Romeira sobre el chismorreo, por ejemplo. También sobre Euromisión. Hemos hablado en esta temporada de la época universitaria. También hemos hablado y hemos tenido de invitado al propio Ironman. Pero no, chismosa no soy, pero me encanta el chisme. Me encanta que me encuentren un chisme, me encanta tratarme de las cosas, pero luego yo en sí, en mi personalidad, no soy chismosa. ¿Y tú crees que mucha gente va a ti para contarte los chismes, para que tú los cuentes? Evidentemente. O sea, la gente me considera un objeto transmisor del chisme. Entonces yo eso sí lo comparto. Me encanta hacer la Romeira informativo, me encanta estar en fiesta, me encanta... Ese salseo sí me gusta. De hecho, hay muchas cosas que yo evito contar y que me guardo y que no porque no le veo el cometido. Yo cuando sí veo que es un salseo que va a trascender, que va a calar, que va a tal, lo doy. Pero no todo me vale para un chisme. Para mí no. Yo llegué tarde al activismo, llegué a los 30, por eso mismo, porque es que yo no entendía ese odio por ser yo. Claro. Vengo de Canarias, que es una comunidad tolerante, diversa. A mí nunca se me señaló, nunca se me discriminó. No. Yo ya era artista desde los nueve años, bueno, antes seis empecé, siete primer show, ocho, nueve y ahí se gira. Baby drag, tal, no sé cuánto. Me costaba comprender eso. Pero como no lo tenía asimilado, no sé. Es que a veces lo pienso y digo yo, es que yo no sé cómo pude pasar por ahí sin... A ver, también hay veces que lo pasé mal. Por ejemplo, el momento conflicto con Mercedes Milá. Es que fue muy duro ese momento. Que me dice la frase, yo me levanto, me voy y tal. Lo que es verdad que ella pide perdón como no sé cuántas mil veces. Yo la perdono porque la quiero mucho, porque a mí Mercedes Milá conmigo es lo más. Y yo siempre lo digo porque ahora está muy de moda rescatar en TikTok las cosas del pasado de la televisión. Con mi gran hermano, mi gran hermano. Y claro, hay un hate o hacia Mercedes Milá por cómo me trató. Que yo les digo, a ver, señores, era inculta. O sea, no había información. Yo soy la primera mujer trans que aparece en un reality. O sea, aparecí encima. Nadie se dio cuenta porque evidentemente las transexuales no tienen por qué darse cuenta a la gente. Somos personas que vivimos en la sociedad. O sea, es como si fuera un boom el hecho de que yo pareciera una mujer. No, mi amor, las transexuales son mujeres y parecen mujeres porque lo son. Claro, imagínate el rollo, ¿no? Y entonces, claro, me duele que se machaque a una presentadora que también estaba desinformada y que carecía de cultura trans como yo. Y no me gusta, no me gusta que se las ponga de tranfoba, de pa' acá, pa' allá, porque al fin y al cabo ella estuvo a mi lado, ella me hizo un documental, ella me apoyó, ya tal. Y me parece injusto que valoremos el pasado con lo que es ahora. En Barcelona, pasaba por un bache bastante duro. Y bueno, decidí ir a los hospitales pues hacer reír a los niños, ¿no? Esto como Pachada, ¿no? Que todo el mundo nos recordamos esa película. Y bueno, hubo una chica de la cual me llamó mucho la atención y parece que ella me salvó a mí, ¿no? El tema emocional. Ella siempre me decía que su mayor fan era Iron Man, ¿no? Y siempre me decía, oye, a ver si de aquí siempre traes una nariz de payaso, ¿por qué no traes un traje? Y lógicamente, un traje, no tenía ni idea. Yo entonces empecé a ver las películas, a informarme quién era Tony Stark, ¿no? Como personaje. Y finalmente Tony Stark era alguien que era muy oscuro, pero finalmente daba todo por la gente y dentro de un traje. Y al ver las películas, pues indagué en internet a ver cómo podía conseguir un traje. Finalmente, en esa etapa de mi vida, esta niña tenía cáncer, ¿no? Y bueno, finalmente lo que hice era buscar quién podría tener un traje. Hay un chico, que es el que me lo fabricó todo, o sea, todos están fabricados por él, y me vendía uno de los prototipos. Lógicamente, tenía en la balanza. O dormí esos dos meses en casa, o sea, en la habitación, y invertí todo el dinero y quedarme en la calle. Y finalmente, todo fue un mes, gracias a Dios. Pues nada, dejé la habitación, trabajé el doble, porque yo pienso que si tienes problemas como emocionales, pues los cubres de una manera, si no es económico, los cubres de otra, trabajando un poco más. Te refugiaste más bien en el trabajo. Y lógicamente, pues trabajé el doble, me mandaron el traje, y el objetivo era que aquella chica, aquella niña, viera el traje, o sea, viera un aerosmán caminando por el hospital. Uf, mira cómo tengo los pelos, eso lo... Y bueno, finalmente la niña, pues, día tras día me decía que cuando iba a traer el traje, yo le decía que era imposible, que eso era muy costoso. Finalmente, pues, consiguié el traje, me lo mandaron. Fue un desastre, porque no daba pie con bola, date cuenta que el material es muy diferente. Ya este es algo más preparado y más, como decía Iron Man, vas evolucionando. Y bueno, aquel momento, pues, cuando te puedes imaginar que hablé con las enfermeras, hablé con los padres. Y es curioso, pero más que aquella niña, en darle la sorpresa, yo creo que la sorpresa era para los padres. Porque en aquel momento, cuando tú te pones todos estos materiales y te pones el traje y llegas al hospital y ves a la niña, o sea, no hay palabras, o sea, no hay palabras, no hay nada que lo apague. Porque finalmente después de todo ese mes de trabajo, o sea, económicamente, más pasé por un mal tramo que era dormir casi en la calle. Y finalmente, ella me salvó a mí, porque había pasado por un mal momento y ella me salvó, o sea, fue curioso, ¿no? Y varias veces fui con el traje hasta que la niña, pues, ya se le quedó, ¿sabes? Falleció. A mí me pareció algo muy duro, o sea, fue el primero que tenía. O sea, no hay palabras sobre ver a alguien y de repente no verlo. Y bueno, el primero que fabriqué, que es el M50, pues finalmente yo dejé ese traje apartado, no lo quería ni ver. El casco se lo doy a la familia. Ese casco, no sé si estará en el cementerio donde tenía el panteón la familia. No sé si estará allí, o sea, es algo curioso que me gustaría ver. Y bueno, todo nació a base de que cómo con un traje podía llegar tanto. O sea, era, era, o sea, en felicidad. Como un simple disfraz, porque ahí era un disfraz. Y ella siempre me decía, ahora tienes que evolucionarlo. Y decía, claro, en la película te decía que las trajes iban evolucionando, ¿no? Y decía, ¿cómo voy a evolucionar esto? Si esto es muy raro. En aquel, entonces costaba 3.000 euros el traje. O sea, yo al final ahorro lo que trabajé, no paga el piso. O sea, finalmente era un traje. Y finalmente casi que me deshago de él, porque ya no podía ni ponérmelo. Porque me asustaba tan duro ponérmelo. Claro, algo muy emocional. Entonces, pues ella siempre me decía, evoluciona. Ahora, hazlo mejor. Y yo de repente me siento muy aficial y lo hago así. A ver. Se abre, se abre. Ok, tiene un sensor en la parte del oído, por así decirlo. Y se abre la parte delantera. Wow. No sé yo, con si me veo... Entonces, claro, tiene que haber... Ahí. Vale. Entonces, él trabaja, él sabe que... O sea, ya ves, puede sonar loco, ¿eh? Sí. Pero ya a veces cuando estoy dentro de los trajes, parece que... Esta persona que es Jarvis, ¿no? Parece una persona. Estoy hablando con él. Y es curioso y llamo a los locos, pero hay veces que estoy hablando con él, me recuerda a la niña. Me sorprendió, digo, ¿por qué no música? ¿Por qué no un conservatorio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Buena pregunta. Es una lucha interna que tengo. Vale. Pero bueno, música, algo sé, por lo menos lo mínimo para poder tocar. Entonces, pero es que psicología también me encanta y no sé nada, no sabía nada. Vale. Entonces me decidí por estudiar psicología, además que me interesa muchísimo. Pero sí, también fue una lucha interna que tenía de estudiar en el conservatorio, pero no sé. Al final me decidí y estoy muy contento, por suerte. ¿Y desde cuándo te empezó la inquietud eso por la psicología? ¿Desde muy pequeño o fue...? Yo desde pequeño quería ser neurocientífico. No sabía lo que significaba. ¿Tampoco? Lo decía, no sé, por decirlo. Ya luego me fui por veterinaria y al final acabé en psicología. Vale. Pero son típicas vueltas que da uno a lo que quiere estudiar. ¿Y actualmente cómo lo estás llevando? ¿Te gusta la carrera en sí? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Muy bien. Y estoy contento con lo que es la universidad también, así que perfecto. ¿Cómo puedes vivir estas dos facetas? En plan, quizás ahora la música es más hobby que otra cosa. Si, ahora mismo lo que es mi carrera está un poco muerta. No, pero sí, la música es hobby. Y además, como no tengo la guitarra en Tenerife, pues me toca aguantar. Y cuando vengo aquí a Gran Canaria, al pueblo, pues ya ahí sí la toco. Pero lo que es tocar en bares y tal, es muertísimo. ¿Y por qué no te la llevaste a Tenerife? O sea, la tenía en Tenerife, pero luego en Navidad me la traje para acá de nuevo. Y en Navidad me fui tan cargado con tantas cosas, que digo, es que ni de broma la llevo. No, no, no. Es mucho, es muchísimo. ¿Y ya te ha dado tiempo a hacer alguna pella? O sea, ¿dejar de ir a clase? No, no, no. De hecho, no, a ver, creo que falté solo a una un día, porque tenía que irme al aeropuerto a venir para acá. Prioridades. No, ya, ya. Primero venir para acá. Prioridades. Y me salté una y aún así me sentí mal. Porque es que no... O sea, eres muy buen niño. No, no digas eso, no digas eso. O sea, porque yo sí recuerdo, yo el primer año no, pero yo a partir del segundo año... Yo nunca, yo siempre fui como tal, como... Te iba a decir niño modelo, pero tampoco. Pero bueno, que respetaba mucho. Sí, te entiendes. Pero yo, por ejemplo, las primeras horas me costaba muchísimo despertarme. Creo que tú eras por la mañana también. Sí. Ah, claro. Claro. Es que yo estuve tenerlo por la tarde. Y ya a las ocho, pues digo, ¿para qué me voy a ir? Me quedo una horita más y ya está. Sí, verdad. Claro. Calidad de Eurofan, además, Eurofan desde toda la vida. Desde que tengo uso de razón. De ahí quiero empezar, porque desde cuándo eres exactamente... O sea, me acabas de decirme de pedirlo, pero... Yo recuerdo la actuación de... No debería decirlo porque... Por la edad, ¿no? Por la edad. Pero sí, recuerdo la actuación de Sergio Dalma. Vale. Me acuerdo perfectamente y a partir de ahí, vamos, año tras año, otros años, y cuando he podido he ido al país donde se celebra. Y si no, pues estoy en el bar oficial de Eurovisión de España. Porque hay mucha gente que no lo sabe, pero todos los países donde se celebra Eurovisión hay un bar oficial y el de España se encuentra aquí en Canarias, justamente en el Jumbo. ¿Para ti qué simboliza Eurovisión? Pues mira, es diversidad, es diversiones, es uniones, es fiesta... Bueno, es todo lo que... No sé, lo que alguien que deje desenfadado y busca un entretenimiento y una desconexión de la rutina del día a día, pues busca. Y yo creo que precisamente esa diversidad y esa unión y eso no tener complejo es lo que ha hecho que, por ejemplo, el colectivo LGTBI se sienta tan reflejado en un festival como el Eurovisión Song Contest. Es que, hablando mal y pronto, mucha gente dice que Eurovisión es la champion de los maricones. Pues puede ser. Básicamente. Puede ser. Pues mira, no tenemos una. Sí, total, total, total. Después del proceso que pasamos con la pandemia, que yo creo que fue una especie de lapsus mental para muchas personas, después de que salimos de todo eso, ya como que la gente empezó a ser un poquito como más egoístas consigo mismas y decidió, oye, pues voy a quererme yo y voy a cuidarme yo, y se ha visto una expansión tanto personal en todas las personas de querer cuidarse mucho más, como a nivel de tratamientos y casas comerciales que han lanzado miles de productos para que nosotras podamos también ayudarle a embellecerlos, ¿vale? Madre con dos hijos, bueno, pues empiezas a echar currículum y ya madre con dos hijos, no. Pues ya como que te ves obligada a montarla y luego está la parte del grupo de personas que te dicen, tú estás loca, vas a durar un mes, no vas a llegar al año, y luego está la otra parte de, venga, que te vamos a echar una mano, arranca, que te va a ir bien, entonces te ves con una simbiosis de posibilidades o de personas que te dicen por un lado que no y por otro lado que sí, tú que sí, otros que no, pues tanto a unos como a otros, hoy les doy las gracias, porque gracias tanto a los que dijeron como que no, como a los que dijeron que sí, 15 años. Gracias a todos ellos. Como pueden ver, esta temporada ha dado para mucho, hay un momento que me gustaría destacar en especial, que fue un momento paranormal que vivimos en nuestro plató. Invitamos a David Caballero, hablamos de todos esos sitios abandonados de la isla de Gran Canaria, de también de cómo él visita estos lugares e incluso utiliza el péndulo para saber si hay energías o no. Pues bien, en esta entrevista él me sorprendía diciendo de que en este plató notaba presencias extrañas, sacaba el péndulo y pasaba a lo siguiente. Oye, ¿por qué a diario la gente no capta? O sea, los fenómenos paranormales y todo esto es algo que lleva durante toda la historia de la humanidad. ¿Por qué a diario la gente no capta estos fenómenos y solo específicamente unas personas tienen esa capacidad, por así decirlo? Bueno, pero me habría que decir que los fenómenos siempre están, de hecho si te soy sincero yo creo que ha pasado algo por aquí hace rato, pero bueno. ¿Aquí? Si crees, pues comprobamos algo. Venga, ¿te aviste el péndulo? Sí, sí, pero no sé. ¿Esto era, antaño fue otra cosa? Esto supongo, ¿no? Sí. ¿Se puede saber qué? Sí. Vale. Esto fue un, fue un tanatorio. ¿Fue un tanatorio? Sí. Tengo entendido que sí. Ah, interesante. Fíjate, no te quería decir nada. No sé si has investigado, es que ahora me acabo de quedar, esto es, le juro que no les he dicho, no les he dicho nada, porque digo, a ver, lo invité para hablar, pero digo, a ver si es capaz de por algo darse cuenta. Yo no estaba a piel de gallina un par de veces. Y vale, no, es que ahora a piel de gallina se va a poner a mí. Y lo has notado, sí, sí, esto fue un tanatorio. Un tanatorio. Un tanatorio. Interesante. Entre otras cosas también, pues, ha sido un edificio municipal, ha sido otras cosas, pero, pero, sí, fue un tanatorio. Ah, interesante. Bueno. No, no me dejes así, ¿qué has visto? Dime algo. No, no, visto, no, yo no veo. O es que has sentido, o es que has sentido. Pero una ráfaga de piel de gallina. Ahora no, estoy tranquilo. Vale. A ver, que yo, ya te digo yo, que yo, que yo de sensitivo no soy. No, no eres sensitivo, eso queda claro. Nada de eso, esta sensación en realidad la he aprendido a discernir con el tiempo, ¿vale? Porque yo, seguramente, hace nueve años pasa esto y me he entendido muy bien, ya está, que bien, o lo ignoro totalmente, que es lo que suele pasar. De hecho, a mucha gente, a día de hoy, pasa que a lo mejor estas cosas no lo controlan, no están interesadas o no están acostumbradas a ello. Entonces, muchas veces a lo mejor notan eso y lo ignoran o piensan que, yo sé, que es algo de frío, yo sé, cualquier cosa que están poniéndose mal o yo qué sé, cosas de esas. Pero con el tiempo he intentado más o menos, no al 100%, pero a veces sí, noto esa sensación y más o menos, como suelo llevar el péndulo casi siempre encima, a veces pues lo saco y cercioro que posiblemente sea algo que esté cerca. ¿Tienes el péndulo encima? Yo, nos atrevemos, no va a pasar nada, ¿no? De todas formas, para saber si está por aquí, tendría que estar más cerca, a lo mejor no sé dónde estará. Si hay algo, claro, eso, ahí, hablando en hipótesis siempre. Vale, sí, sí, esto no, le digo, esto no estaba preparado para nada. Y ahora está utilizando, acaba de sacar el péndulo para que nos esté escuchando, ¿puedo hablar mientras? Sí. Vale, para que nos esté escuchando, acaba de sacar el péndulo y vamos a ver si se mueve. Si se mueve por lo general, él está quieto, es que hay algo y si no se mueve, pues no. No siempre se tiene por qué mover. Estoy viendo que está haciendo unos leves movimientos para adelante y para atrás, no sé qué puede significar. Él está inmóvil, no está ni hablando precisamente, yo creo que para que no se... Para esto hay que... A ver, si yo me empiezo a hablar, pues puedo provocar que haga algo, ¿no? Claro, por eso te digo. Entonces intento estar, miro un punto fijo y entonces ya me intento poner la mente en blanco. Sí, sí, ahí hay algo. ¿Hay algo? Creo que ya. Vale. O es lo que me indica. Lo dejamos ahí. Tienes un sitio nuevo para investigar. Radio, Televisión, Moab, patrocina hasta no investigar. Sería interesante. Este ha sido uno de los momentos más destacados para mí de la temporada porque como pudieron ver en el vídeo, pues me sorprendió bastante que David fuera capaz de captar presencias en este plató, que había sido un antiguo sanatorio e incluso después del programa estuvimos hablando sobre este tema y me confesó que le gustaría venir a investigar más sobre este lugar en el que nos encontramos. Y bueno, pasamos ahora a hablarles, dejamos el fenómeno paranormal y pasamos a hablarles de algo más animado y es que hemos tenido a artista, como le veníamos diciendo, en esta temporada. Y hemos tenido a cantantes concretamente y con ellos, pues momentos musicales. ¿De qué me sirve esperarte si me entra el sueño y no hay más? Con un circo triste y cobarde que no quiere regresar. Te veo en cada gaviota, aunque no sepa si hay mar. Detrás de cada pareja no tengo con quien bailar. Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas, y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, será ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué, me habré vuelto loco por nada. Maricas rurales, somos sensacionales, maricas rurales, apasionades. Maricas rurales, espectaculares, sin excepciones, siempre atentos a las comunidades. LGTBIQ+, 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 Incluso un videoclip en directo tuvimos con el Zully aquí en plató. Y esta temporada ha dado para muchas curiosidades, algunas se las voy a destripar. Una de ellas, por ejemplo, es que realmente este micrófono, voy a acabar con la magia de la tele, no está conectado. Es una idea que tuve por postureo, al principio sí estuvo conectado durante los primeros programas, pero luego, si se dieron cuenta, utilizamos el inalámbrico. Otra de las curiosidades, pues es algún efectillo que otro que podrán ver en la pantalla que hemos tenido durante los diferentes programas en la imagen. Algún efecto que pueden estar viendo incluso en este momento. Y también, alguna de las curiosidades es el croma. El croma también nos ha dado, pues algunos momentos, pues con la borromeira, quiero recordar que traía, por ejemplo, algún elemento en verde, una pulsera, y pues se le veía el croma. Yo aquí destrapando las cosas de la televisión. Y también momentos, hemos tenido de tomas falsas, momentos que no han visto ustedes, porque yo me equivoco mucho. Incluso grabando este programa me estoy equivocando muchísimo. Y algunos de esos momentos los hemos recopilado y se los mostramos en el siguiente vídeo. ¿Holí? Vale, pero mira, tú me estás escuchando, porque yo no me estoy escuchando. Es que estoy intentando para no salir disco. Pero me estás escuchando, ¿no? A ver, aguante. Es que no me queda en la taza. Vale. Entonces tiro ya. Sí, no, pues ya yo hablo con ella y tú ya haces lo que quieras con las cámaras. Me quedé corta con lo de las anécdotas, tenía que haber contado alguna más. ¿Alguna más, verdad? Sí, pero no se pueden contar. ¿Sí, no? ¿Me estás amenazando? Y se le cortó la cabeza. Claro, porque normalmente estoy encorvado. LGTBIQ, plat, plat. Vale. Va, pues ya. Domínguez. No, venite. Mátame. Si quieres. Te lo permito. Muy intenso. Me quedé. No, y hace ratito también pasó algo. ¿Sí? Sí. Se le nota a veces. Hay algo. Creo que me lié muchísimo, ¿no? Esto para mí es una novedad, ¿eh? Pues estamos iguales. Sí, tía, eso sí. Y mira que pongo el aire acondicionado. ¿Sabes por qué? ¿Cómo me la quito en medio de la extra? ¿Lo programas así, Robert? No, ya me olvidé. A los miércoles a las... Espera, déjame repetir. Sí, un poco. Sí, sí, para adelante. Apretón, ¿eh? Te digo. Total. Por eso canta algo oscuro. A mí me dicen Eduardo Manuel y digo, perdón. O sea, no. Que quiero mucho mi nombre, pero... Que no sea por tomas falsas, por fallos y también por momentos graciosos en esta temporada. Bueno, hasta aquí el salpique. Me despido de esta temporada. Me despido de este plató que me gustaría analizarlo antes de despedirme porque lo crea conciencia con todos estos cuadros que pueden haber aquí, con esos elementos de la cultura general, de la cultura de la televisión. Y también gustos míos propios. Este cuadro de aquí también del salpique, el neón. Me despido de este decorado, de la temporada, de todos los invitados que he tenido. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Radio Televisión Mogán, desde la voz en off del comienzo que realizó mi compañero Oscar y también mi amigo Octavio, a también a los cámaras y realizadores Leticia, Roberto y Gracián, que me han acompañado durante toda esta temporada y han hecho posible que este podcast saliera adelante. Me gustaría volver próximamente, no quiero poner fecha, y me gustaría renovar quizás un poco el formato o no. Si a ustedes les gusta, pues tirar para adelante con lo que tenemos. Me encantará leer sus comentarios, leer también si tienen ganas de que vuelva el salpique o no. Pero nosotros cerramos esto por vacaciones y volveremos próximamente.